Buenos días, compañeros y compañeras de los medios de comunicación del Poder Ciudadano. La Policía Nacional da a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en el periodo de lunes 10 al domingo 16 de mayo del año 2021. ¿Cuál es el resultado? La Policía Nacional capturó a 65 delincuentes por delitos de peligrosidad, 5 autores de muerte homicida, 44 robos con intimidación, asalto, 16 abastecedores de droga. Las evidencias ocupadas de estos delincuentes, un kilo de cocaína, 57 libras de marihuana, 17 armas de fuego, 4 motocicletas, 2 vehículos. 4 delincuentes capturados a autores de muerte homicida en departamentos del país, Río San Juan, Ángel Enrique Centeno, Quino Tega, Erasmo Rivera Castillo y en la región autónoma de la costa Caribe Norte, Pedro José Rodríguez Gámez y Bayron José Rodríguez Gámez. Denis Francisco Morales Díaz, capturado por delito de homicidio y preso en el Distrito 2 de Managua, responsable, autor del delito de homicidio en perjuicio de quien en vida fuera, José Agustín Castillo Torres, que en paz descanse, de hecho cometido, el viernes 15 de noviembre del año 2013. Cinco delincuentes capturados por delitos de robo con intimidación, asalto en el departamento de Chontales, Giancarlo José Miranda López, Bayardo Enrique Jiménez Gutiérrez, Belfort Sebastián Rojas Murillo, Arlen Antonio Duarte Ruiz y Roger Daniel Rodríguez Varga. Evidencias ocupadas a los delincuentes, dos armas de fuego tipo pistola, un arma corto punzante. Christopher McDonnell Rodríguez Cárcamo y Ángel Antonio Robleto Orozco, capturados y presos en el Distrito 7 de Managua por delito de robo con intimidación, asalto, utilizando para su desplazamiento motocicleta. Ustedes pueden observar armas de fuego, motocicleta y teléfonos celulares que se le ocuparon a los delincuentes. Juan Humberto Hernández Hidalgo, Jarvin Miguel Morales Gutiérrez, capturados y presos en el Distrito 10 de Managua por delito de robo con intimidación, asalto. Ahí ustedes observan las evidencias ocupadas, motocicleta, arma corto punzante, cascos protectores. Joaquín Ezequiel Morales Cerda, Mauricio Antonio Sandoval Díaz, capturados y presos en el Municipio de Cárdenas, departamento de Rivas por delito de robo con intimidación, asalto. Delincuentes capturados por abastecedores de droga Michael Rizzo, Norland Ariel Martínez Urrutia, en el departamento de Granada, ocupando a los delincuentes al momento de la captura un kilo de cocaína. Reinaldo Obando Sobalbarro, capturado y preso en el departamento de Ginoteca, al momento de la captura, le fue ocupada la cantidad de 40 libras de marihuana. En los diferentes distritos de Maragua, siete capturados por abastecimiento de droga, ocupándole la cantidad de 10 libras de marihuana y otras evidencias, motocicleta, teléfonos celulares, cascos protectores. En el departamento de Chinandega, Junior Brian Carvajal Mendoza y Eugenio José García Ruiz, al momento de la captura, se le ocupan 4 libras de marihuana. Delincuentes capturados en los departamentos de Ginoteca, Nueva Guinea, León, ocupándole la cantidad de 1 libra de marihuana a Petronio del Socorro Calero y Jaime Samuel Zamora Zamora. De igual manera o igual cantidad, a Enrique José García, una libra de marihuana en Nueva Guinea y a Luis Alejandro Hernández Silva, también una libra de marihuana en el departamento de León. Delincuentes capturados y presos que se encontraban circulados por delito de robo con intimidación en los diferentes distritos de Maragua. Y en los departamentos del país fueron capturados en Chinandega 7 delincuentes que se encontraban circulados por el delito de robo con intimidación en asalto. En Nueva Segovia, 2 delincuentes, Dorian Adolfo Jiménez, Dani Antonio Melgara López, en Ginoteca, Enrique Javier Rodríguez, y en la región autónoma de la costa, Caribe Norte, 4 delincuentes, Michael Jackson Wilson, John F. Coban Salomón y Micael Flores Rosales. Las evidencias ocupadas de estos delincuentes, armas de fuego, 17, 6 pistolas, 2 revólver, 1 escopeta calibre 12, 3 fusiles calibre 22, 5 armas de fuego artesanales aptas para el disparo. Los delincuentes y las evidencias remitidas a las autoridades competentes, la Policía Nacional continúa ejecutando planes especiales donde y qué tipo de planes, vigilancia y patrullaje, reforzada en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos, y planes de seguridad escolar, seguridad vial y seguridad en el campo. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.